Preocupados se encuentran los funcionarios públicos presos en la cárcel judicial de Vellupar debido a unos posibles traslados a otros centros penitenciarios del país, ya sea por orden judicial o descongestión. CNC Noticias Vellupar dialogó con Cidal y Saqueira frente a esta situación y expresó que si hay una orden de traslado por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, hay que acatarla. Cuando se dan los traslados en un centro carcelario es por decisión del director general del INPEC, no somos los directores de las cárceles ni ninguna otra persona, es netamente el director el que toma la decisión, ya ellos miran, es una junta, la junta de traslado, asuntos penitenciarios, pues se reúne la junta y ellos toman la decisión de por qué los van a trasladar, muchas veces por el arraigo procesal, otras veces por descongestión. Además reveló que lo del supuesto traslado a los funcionarios públicos a otros patios o establecimientos de reclusión solo son rumores, nada confirmado por parte del INPEC. Pues de manera formal a mí no se me ha manifestado nada, ni por escrito ni verbalmente, de que vayan a acabar con el patio ERE como tú me estás afirmando. No he recibido ninguna notificación por parte de mis superiores. Pues los traslados se dan todo el tiempo, en el transcurso del año, pues uno recibe la notificación, las resoluciones de traslado y pues les da cumplimiento. Pero a la fecha que yo te pueda decir que van a acabar con el patio ERE, sería irresponsable decirlo porque no he recibido esa información. Cabe mencionar que en el patio ERE hay capacidad para 37 personas y hasta el momento se encuentran 23 detenidas, descartando así asignamiento en esa zona de la cárcel judicial.